Miguel, bueno, un encuentro con la gobernadora María Eugenia Vidal. Por supuesto queremos saber todo lo que se habló en esa reunión. Bueno, primero un encuentro muy afectuoso, muy amable y aparte muy tranquilo. Tuvimos más de 40 minutos. Hablamos sobre la realidad del país, de cómo evolucionaba la economía, que ella encuentra el gobierno tanto nacional como provincial mejorando y que las cosas iban saliendo, que no estaban todavía como ella quería, pero que bueno, que ya había más cantidad de empleo, que había muchas obras públicas. Nos felicitó a nosotros porque habíamos cumplido todo el fin que es el Fondo de Infraestructura Municipal del 2016 y yo le comenté que para el 2017 ya habíamos presupuestado y licitado alrededor de 40, 45 millones de pesos sobre 97, que esperábamos también terminar en tiempo y forma todo este año. Y bueno, después hablamos de la parte política y de la parte política ella nos dio el aval a nosotros que las estrategias de cada distrito que esté gobernado por Cambiemos la va a manejar el Intendente. Con respecto a las listas, ¿no? Con respecto a las listas, yo le expliqué por qué la lista nuestra quería que sea lista completa del radicalismo, que llevábamos 14 años de gobierno, que yo tenía jóvenes que podían intercalar y subir al Consejo, que este año y medio nos estábamos llevando bien con el PRO y estábamos trabajando en conjunto, pero teníamos una historia, un pasado y un equipo que había ganado 11 veces consecutivos y que yo no podía dejar de lado a ninguno de ellos. Ella me dijo que está bien, que ella me dijo que también iba a hacer la estrategia de los diputados y senadores provinciales y que el gobierno nacional iba a hacer la estrategia de los diputados nacionales y no sé si alguna provincia y los senadores nacionales. Ningún problema que nos iba a acompañar, que estaba perfecto. Y bueno, te diría que ahí estuvimos charlando, mostramos las encuestas, mostramos las encuestas de todo lo que yo tenía, cómo estaba ella, cómo estaba Mauricio Macri. ¿Y cómo está? Ella está con el 56% de imagen positiva y Mauricio Macri está con el 42% de imagen positiva. Siempre se habló de que la gobernadora superaba un poquito en imagen al presidente. ¿Cómo lo tocó? No, 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 leyó la encuesta, está bien, está bien, contenta, trabajando, había venido de la matanza, había tenido un acto a la mañana. Bueno, fue una reunión donde se habló con claridad prácticamente totalmente de política, política, no hablamos de proyectos para nada. Y bueno, y expliqué la parte política de Tandil, mi punto de vista, lo que nosotros estábamos apoyando a Cambiemos, que seguíamos trabajando juntos, pero que teníamos esta realidad. Y ella me dijo que es correcto, porque cada distrito tiene su realidad, y que espera que con el tiempo, bueno, cambiemos de la provincia de Buenos Aires, se vaya fortaleciendo a través de trabajar en conjunto nuestros conocimientos y nuestra forma, y que aparte quedamos que no hay que tenerle miedo a las PASO, que es una interna con respeto, que se puede llevar sin ningún problema, fortaleciendo todos los partidos que van a las PASO, vamos a fortalecer a Cambiemos, más o menos fue eso toda la reunión, muy tranquila, te repito, sin ningún tipo de apuro, porque vos ves si vas a alguna reunión, que vos ves algún ministro que tiene que entrar, salir o ir a... ¿Cómo se dio, intendente, la reunión esta? ¿Fue convocado? ¿Usted, bueno, siempre está solicitando, por supuesto? No, nosotros teníamos una reunión muy importante con el ministro de Seguridad por una compra que tenemos que hacer en forma directa, que la puede hacer la compra el Ministerio de Seguridad de la provincia por la Ley de Emergencia de Seguridad, que es para colocar las 420 cámaras que vamos a tener y no tener un espacio alquilado donde vos cada dos años vas a tener dificultad, porque una vez que instalaste toda la parte electrónica, la parte eléctrica, los enchufes, las pantallas, los monitoreos, todo bueno. Entonces queríamos decir, bueno, Tandil tiene un centro de monitoreo para los tiempos y que tenga posibilidad de crecimiento. Tenemos el lugar, tenemos la plata de lo que es el fondo de seguridad, porque no lo hemos gastado totalmente, con esa plata se puede comprar y él lo puede comprar directamente. Y a raíz de que viajamos, ahí a Buenos Aires, hablamos con la Secretaría Privada y que yo quería charlar con ella, había comentarios por todos lados, mano a mano y explicarle mi posición, mi situación y del radicalismo de Tandil y explicarle que no teníamos ningún inconveniente ni en contra de Cambiemos, ni en contra de ella, ni en contra de Macri. Y bueno, quería hablar y vio que yo tenía la audiencia con Ritondo y a las dos horas, así que por suerte estuvimos en el mismo día, por el viaje, reunirnos con los dos, con Ritondo nos fue muy bien y con María Eugenia nos fue muy bien. Hablamos con claridad, con transparencia, como tiene que ser, ¿viste? Porque también después el periodismo habla, muchos hablan, muchos dicen cosas, nosotros ya te digo, esta es mi posición, yo tengo un equipo, tengo la suerte que llevo un honor, 14 años gobernando, al equipo lo quiero seguir manteniendo, bueno, veremos cómo de aquí en más podemos ir integrando, en mesa de trabajo, le dije que podía haber algún cargo después del 10 de diciembre en algún lugar del Ejecutivo para el PRO, si éramos los ganadores nosotros, ¿viste? ningún tipo de inconveniente, bueno, y si ellos ganan las PASO, bueno, perfecto. Doctor, ¿cómo está en nuestro nivel, en nuestra ciudad que nos importa el radicalismo? Está unido, vio que hace poco se juntó el Partido Justicialista como a recomponer un poco la estructura con algunos, ¿no? No con todos los concejales, porque, bueno, es un año de campaña electoral, ¿cómo está nuestra ciudad? Bien, estamos bien. Bien, existen algunas posiciones distintas, pero estamos bien, el bloque está trabajando bien, tiene alguna mirada a veces distinta que el Ejecutivo, pero bueno, no puede tampoco ser soldaditos, ¿viste? Tienen su opinión, no, no, estamos bien. También te diría que son 14 años de gobierno, que siempre existen, y vas cambiando a veces de posicionamiento, de forma de pensar, pero no hay ningún tipo de problema, y vas a ver que con la lista va a salir una buena lista, sin ningún problema. ¿Hay nombres? Bueno, cada uno tiene nombres, y por supuesto hay que juntarnos y ponerlos en la mesa. Todos tenemos algún nombre, ¿no es cierto? Yo tendría alguna moneda más para influenciar, pero, o mejor dicho, alguna ficha más para que no se interprete mal, pero hay nombres, y por supuesto, y bien, ¿te imaginás que estamos en el 2003? La política no es un té de señorita, hay momentos que a veces podés tener algunas disidencias, pero más de eso no, toda la gente que está alrededor mío, gente honesta, gente transparente, gente buena, los concejales los mismos, bueno, en el gabinete mismo, muchas veces, hemos tenido posiciones distintas, que a veces tengo que definirlas yo para un lado o para el otro, pero no pasa más de eso, ahora bueno, si quieren hacer algún comentario como que haya enfrentamiento, no, no hay ningún tipo de enfrentamiento y esperemos que haya más jóvenes, más ideas, más innovación, yo no soy eterno para nada, yo estoy dispuesto a hacer lo que quiera el partido, no tengo ningún problema, por ahora digo, no me descarten, pero si me quieren descartar, que me descarten, no tengo ningún problema. Gracias.